Hola, soy Luis R. Silva, soy asesor de Mercadeo Digital y también soy estudiante de la Academia de Creadores de YouTube en la sede de Los Ángeles, California. Si estás pensando seriamente en comenzar tu propio canal de YouTube porque quieres hacer algún dinero extra con el contenido que vas a publicar o porque tienes tu propio negocio y quieres promoverlo y atraer más clientes con la ayuda de esta plataforma, entonces voy a compartir tres puntos bien importantes que me han ayudado a mí y le están ayudando a mis estudiantes. Punto número uno, conocer muy bien a tu audiencia, conocer muy bien a ese público al cual te vas a dirigir. Es muy importante conocer qué es lo que le gusta, cuál es esa información que ya están buscando, cuáles son los canales que frecuentan, cuáles son los videos que le dan me gusta o los videos en los cuales comentan. Es muy importante eso porque te va a ayudar de referencia para conocer muy bien qué es lo que ellos quieren ver, qué es lo que ellos quieren escuchar. No se trata de copiar lo que otros están haciendo, se trata de ver, analizar y mejorar. Para ayudarte con este punto, te recomiendo que visites mi página de recursos, cómo identificar al cliente ideal o, en este caso, cómo identificar a nuestro espectador ideal. Punto número dos, tener muy clara tu propuesta de valor. Cuando hablamos de propuesta de valor, es aquel motivo, aquella razón por la cual el espectador va a querer ver tu video, va a querer quedarse viendo tu video y va a tomar alguna acción. Cuando hablamos de propuesta de valor, estamos hablando de entretenimiento, tal vez información, noticias, algo que despierte emociones o también información de ayuda. Obviamente que tu propuesta de valor tiene que ver con algo que a ti te guste, te apasione y también que conozcas muy bien, que tengas algún talento con ello. Si tu propuesta de valor es clara y es fuerte, vas a tener muchas vistas a tus videos y muchos suscriptores. Y punto número tres, planear para ser constante. Tengamos muy claro esto, los resultados no se van a ver de la noche a la mañana. Si tu realmente y seriamente quieres ganar dinero con el contenido que vas a publicar o si quieres atraer muchos clientes hacia tu negocio, tienes que entender que esto es un trabajo que va a tomar tiempo y sobre todo disciplina y constancia. Por ese motivo, tienes que pensar que tienes que invertir tiempo, esfuerzo y tal vez algo de dinero para tener muy buenos resultados. Tienes que pensar muy bien cuáles son esos recursos que vas a tener que invertir. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo que vas a utilizar en crear un buen contenido, en planearlo, después realizar el video, después editarlo, subirlo a tu canal en YouTube y mantener tu canal en buen estado. También es muy importante que entiendas que debes ser constante. La gente se va a suscribir a tu canal, te va a seguir, va a querer ver tus videos si ven que hay constancia, si estás publicando periódicamente. Bueno, ahora te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas de los próximos videos, de la próxima información que voy a estar compartiendo. No solo información técnica de cómo crear tu canal, cómo hacer un video de calidad, qué luces, qué equipo utilizar. No solamente eso, sino también voy a compartir las estrategias y las técnicas, esos trucos y claves para hacer que la gente vea tus videos y también para que tengas muchos suscriptores y puedas monetizar ese esfuerzo que vas a estar haciendo. Si te gustó la información de este video, no olvides compartirlo a alguien que también le pueda ayudar. Nos vemos en el próximo video.